La coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos presenta Radio Arte, volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte. Soy entrerriano, mande nomás, soy del supremo Plumañandú, bien federal. El Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos presenta para todos ustedes el primer ciclo de audiojuentos y escenas teatrales para la infancia producido por la Dirección de Educación Primaria y la coordinación de la modalidad de educación artística. ¡Gracias! Seguro conocen muchas historias de navegantes valientes y heroicos pero el más astuto, heroico y valiente es el Capitán Medialunas Sí, mi gran Capitán. Tiene ese nombre porque el sombrero que usa tiene forma de una gran medialuna y yo, yo soy un marinero que formo parte de su tripulación. El Capitán Medialunas había recorrido aventuras por todo el mundo a bordo de su barco el Pequeño Pancito pero ninguna tan sorprendente como la que van a escuchar ahora. Dicen velas, marineros Este viento no nos podrá vencer ¡A estribor! ¡A estribor! Capitán, Capitán El viento está muy fuerte Las olas nos arrastran Nos arrastran hacia el mar del Peloponeso, Capitán ¡No! ¡No! ¡No temas, marineros! Pero, pero, Capitán dice que ahí está lleno de fantasmas que hunden los barcos y nunca más se sabe nada de su tripulación Ahí viene un monstruo horrible que de un solo bocado es capaz de comerse un barco entero y siempre está con hambre Tranquilos Tranquilos, marineros El viento ya se calmó Capitán, Capitán ¿Dónde estamos? Calma, marineros Voy a mirar por mi catalejo ¡Ajá! ¿Qué pasa, Capitán? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Grave, Capitán! Marineros Estamos atrapados en el mismísimo mar del Peloponeso ¡No! ¡No, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡No, Capitán! ¡Vamos a morir todos! ¡Quién es mi mamá! Atentos, marineros Tenemos una situación He descubierto el misterio del mar del Peloponeso ¿Y qué es? ¿Qué es, Capitán? El mar del Peloponeso no es otra cosa que la larga cabellera dorada de una hermosa sirena la cual observo que ha sido invadida por una malvada banda de piojos piratas y la han transformado en su escondite Atentos, marineros Debemos rescatar a la bella sirena Capitán Capitán ¿Cuántos piojos ve? Veo Veo uno Veo dos Tres Tal vez Cuatro Sí, sí, sí Como cuatro mil piojos todos armados de pies a cabeza y nos han visto ellos también a nosotros y estar esperando escondidos para atraparnos Pero, pero, pero Capitán son muchísimos piojos ¿Qué vamos a hacer? A mí ya me dio picazón Atentos, marineros Atentos, mis valientes marineros Preparen sus armas para el combate Sí, mi Capitán ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al asalto! ¡Al asalto, mis valientes piojos! ¡Que no escape ninguno! ¡El más melenudo es mío! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Los piojos nos van ganando! ¡Van a hundir el barco! ¿Qué vamos a hacer? ¡Estamos perdidas! ¡Que venga el cocinero ahora mismo! ¡Van a hundir el barco! ¡Van a hundir el barco! ¡Eso es mi capitán! ¡Uy! ¡Mi capitán! ¡Cocinero! ¡Cocinero champiñón! ¡Atención! ¡Por favor! Llene un tonel con mostaza, quechup, mondongo, ají, lentejas rancias y unas gotitas de pig de sorrino. ¡Qué asco, capitán! ¿Usted cree que esta receta dará resultado con los piojos? Por supuesto, o acaso alguna vez me viste rascándome la cabeza. Tiene agazón, mi capitán, a la orden. A mezclar, a mezclar, cada cosa en su lugar, revolviendo, revolviendo. ¡Qué olor te está saliendo! ¡Listo, mi capitán! El brebaje ya está listo. ¡Atención, marineros! Arrojen el brebaje al mar a la una, a las dos y a las tres. ¡Ah! ¡Pero qué olor! ¡Husamos, usamos! ¡Retirada, retirada, muchachos! ¡Retirada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mire, capitán, cómo huyen los piojos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Capitán! ¡Mire! ¡Mire! ¡Una bella sirena! ¡Mire qué hermosa que es! ¡Está emergiendo del agua! ¡Guau! ¡Qué hermosa! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, valiente Capitán Medialuna! ¡Ya no aguantaba más a esos piojos! ¡Ahora! ¡Ahora me siento más tranquila! ¡Y en gratitud a su heroísmo! ¡Esto es para ustedes! ¡Viva el Capitán Medialuna! ¡Viva! El alma entrerriana Rescate cultural del cancionero entrerriano Cuatro volúmenes Cuarenta y ocho canciones Facículos conteniendo la flora, la fauna y las biografías de las personalidades de la cultura de la provincia de Entre Ríos El alma entrerriana Radio Arte La radio de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos El alma entrerriana Rescate cultural El alma entrerriana El sobrepaso Sobrepaso de Mario Millán Medina De rescate cultural volumen 2 El alma entrerriana Interpretado por Antonio Tarragorros Con la guitarra del Hugo Mena Correntinos entrerrianos paisanada a bailar El tanguito montielero rasguido del litoral Dos pasos para adelante Medio paso para atrás Una vuelta bien cruzada Y tres pasos al compás Ney que bueno que poeche patrón Don José Aura que ahí llegó Y dentro ney poeche La gurí La gurisa del compadre Don Zenón El turco Que le suele gustar bailar El tanguito El sobrepaso Y el amor El tanguito montielero Siempre nos sabe alegrar Ragidito de los montes Que bailamos al compás Balecito de las chellas De obrajes Y ranchadas Que en noches de luna llena Alegre baile A peonar Correntinos entrerriano Paisanada a bailar El tanguito montielero Rasguido del litoral Dos pasos para adelante Medio paso para atrás Una vuelta bien cruzada Y tres pasos al compás Ney Ney que bueno que poeche patrón Don José Ahora Caí llegó Y dentro ney poeche La gurí La gurisa del compadre Don Zenón El turco Que le suele gustar Bailar El tanguito El sobrepaso Y el amor Le suele gustar El tanguito montielero siempre nos sabe alegrar Ragidito de los montes que bailamos al compás Bailecito de las hierbas, de obrajes y ranchadas Que en noche de luna llena alegre baila la peonada Ey, ey, qué bueno que fue Chepardón Don José Aura, Cañil llegó y dentro de Cueche la gurí La gurisa del compadre Don Zenón, el turco Que le suele gustar bailar el tanguito, el sobrepaso y el amor La gurisa del compadre Don Zenón, el turco Recopilación, investigación, Hugo Mena, Antonio Terregorros Grabado en Hudson, provincia de Buenos Aires Técnico, el maestro Trauco González En Diamante, provincia de Entre Ríos Técnico, Claudio Cadur En Gualeguay, provincia de Entre Ríos Técnico, Gustavo Correa Entre los años 2006 y 2007 Conducción, Antonio Terregorros Edición a cargo del maestro Hugo Mena El alma entre Ríos Oro «Para, lavención de Internet» El alma entre Ríos Oro El Consejo General de Educación lanza un cancionero multimedia que propone una recopilación de música folclórica de Entre Ríos y el Litoral para trabajar en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Incluye material complementario y se puede acceder desde un dispositivo celular o a través de una computadora. La propuesta fue elaborada a través de Educación Artística del Consejo General de Educación y es una herramienta que permite utilizar múltiples medios digitales para presentar información a través del uso combinado de textos, sonidos, imágenes, videos y hasta animaciones facilitando una interactividad con los visitantes. Hola papá, ¿Quieres que cantemos una canción? Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale huma así y así Y cuando queda en tacho lo peo así y así Me gustan los zapatos así y así y así ¿Saben lo que es un ñurumí, un cururú o un mamboretá? Escuchen lo que les vamos a contar en este chamamé Les voy a contar De un mamboretá Que pasó confiado por la puerta del hormiguero Una hormiga dijo Yo lo vi primero Y de la patita hasta la entrada lo llevó Que susto se dio El mamboretá Preocupado Tira, tira, tira De la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que viene en su ayuda La bonita panambí Con la panambí El mamboretá Preocupado Tira, tira, tira De la patita Pero en la otra punta Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que viene en su ayuda El gracioso cururú Con el cururú Con la panambí El mamboretá Preocupado Tira, tira, tira De la patita Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que viene en su ayuda El valiente jacaré Con el jacaré Con el jacaré Con el jacaré Con el cururú Con la panambí El mamboretá Preocupado Tira, tira, tira De la patita Pero en la otra punta Pero en la otra punta Pero en la otra punta Hay tantas hormigas Que viene en su ayuda El tronco y lo ñurumí Ñurumí, ñurumí No será el oso hormiguero ¿No? Con el ñurumí Con el jacaré Con el cururú Con la panambí El mamboretá Preocupado Tira, tira, tira Tira de la patita Cuando el ñurumí Ve que son hormigas Se relame y dice Hora de desayunar Les voy a contar De un mamboretá Que pasó confiado Por la puerta del hormiguero Con el ñurumí Como compañero Pero las hormigas No salieron Ni a mirar ¿Sabían que en Argentina Además del español También se hablan otros idiomas Como por ejemplo El guaraní Al guaraní Lo hablan 8 millones de personas Principalmente En Argentina Y Paraguay Pero también en Bolivia Y Brasil Y es uno de los idiomas Oficiales del MERCOSUR Hola chicos Hola familia Soy docente Me llamo Vicente Cuneo Y en este micro titulado Apuntes Sobre el caballo Llego a ustedes En Radio Arte La radio del Consejo General de Educación Hoy el tema Es el pelaje de los caballos O sea El color que los distingue Digamos que indagando En la historia Como en la literatura Encontramos sobradas muestras De célebres caballos Y sus pelajes Veamos algunos ejemplos El famoso moro De Facundo Quiroga El blanco O el rocillo Que montara Don Manuel Belgrano El vallo De San Martín En San Lorenzo O el arazón tostado Y el saino oscuro Famosos En los paseos Que el padre de la patria Realizara Mientras preparaba El ejército De los andes Estando en Mendoza El tordillo De Don Juan Manuel de Rosas O el colorado Pampa Que montara En la batalla de Márquez O el vallo Que le regalara Don Claudio Stegman De Entre Ríos Del cual dijera El mejor caballo Que he tenido Y tendré jamás Y ya que estamos En suelo provinciano Mencionemos El tordillo Que Don Justo José de Urquiza Montara En la batalla Del Sauce O el moro De la batalla De Casiros Ambos Inmortalizados En escenas Inolvidables Por el pincel Del artista uruguayo Juan Manuel Blanes Y que decir Del azulejo De Pancho Ramírez O allá lejos En el norte Salteño El renombrado Tordo Corcel de pelaje negro Sobre el que se lucía Don Martín Miguel de Güemes O el gateado Llamado gato Y el tobiano héroe De nombre mancha Que perpetraron La gran hazaña De unir Buenos Aires Con Nueva York Guiados Por el suizo Chifeli En una travesía Inolvidable O el saino colorado Traído por Don Pedro de Mendoza A estas tierras De América O el moro De Artigas O el alazán De Chupanqui O el tostado De Santos Vega O en el final El oscuro tapado Del indio contrincante De Martín Fierro Y así Entre pelajes variados Y pintorescos Nos despedimos Agradecidos Hasta el próximo Encuentro Encuentro Se cuenta este amigo entre el paisano Que con mucho respeto la transformación Y un hombre con traza de perro y ternero También yaguabicho oí mi canción El séptimo hijo varón es mi pago El viernes de noche es un lobisón Aúllan los perros y no se le arriman Mi bala le entra a su lengua un pisón Y al amanecer, opa, yaguabicho lo risón El hechizo se le va Hombre vuelve a ser El compuesto sigue así Por favor escuche usted Esta historia encha Mame que le cantaré Resulta que un médico Un forastero curaba las guaynas allá en Curuzú Mentado en el pago por ser yaguabicho Le sale el vecino a la gente solís En la medianoche Y ve que se arrima un perro muy negro Y le agarra el terror No obstante le dice con mucho respeto No me comprometa Andate doctor No me comprometa No te desempérese doctor El agente don Solís Le pidió al yaguá Sin desemperrar se ahulló Y en la noche se perdió Lo visón doctor Comentó Solís Oooo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El Libertador emprendió El Libertador emprendió el camino del exilio en el año 1824 acosado por sus enemigos los porteños unitarios temerosos de que pudiera erigirse en el gran jefe que los federales reclamaban envidiosos también de la veneración que por él sentía la chusma como entonces se decía, es decir, los gauchos, los indios, los mulatos sobre todo de las provincias, en quienes había confiado ciegamente para organizar sus ejércitos victoriosos hay quienes dicen que esto se facilitaba porque Don José era hijo ilegítimo de una India correntina a Gran Burg, el lugar de su destierro llegaban las injurias que de él echaban a correr en el río de la Plata loco, borracho, corrupto o piómano todo lo soportó con entereza y con dignidad quizás confiando en que la historia haría justicia con sus épicos esfuerzos por la independencia de su patria en la vida la que enseña y como padre te diré Merceditas, hija amada, bella dueña de mi amor hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad tus hermanos son los pobres, respetar la religión Merceditas, San Martín, gurisita de papá soy nacido en Yapeyú, tu alma suena, llámame serás lo que debas ser o serás, nada es mi ley Amarás la libertad, gurisita de papá no es la riqueza, plata y oro, ya verás amé a mi patria y lo que tengo es lo que di esa es tu herencia, hija mía, no olvides medallitas y recuerdos, nada más Sus días transcurrieron hasta su muerte en agosto de 1850 atento a los sucesos de su patria ofreciéndose a volver a luchar como soldado raso a pesar de sus 67 años cuando Inglaterra y Francia atacaron a la confederación argentina gobernada por su amigo Rosas pero su principal ocupación fue atender a su hija Merceditas, huérfana de madre a quien dedicó las máximas a las que se refiere la canción luego serían sus nietas quienes se adueñaron de su afecto y de su tiempo como le demuestra una anécdota contada por Sarmiento conversaba con el libertador mientras las niñas jugaban a su alrededor una de ellas prorumpió en llanto y entonces San Martín le dio algo para consolarla sin éxito Sarmiento se dio cuenta de que lo que la niña tenía en su mano era una distinción obtenida en las luchas por la independencia americana cuando se lo señaló a don José este respondió mire usted de que poco sirven las condecoraciones que ni siquiera son capaces de calmar el llanto en la vida la que enseña y como padre te diré merceditas hija amada bella dueña de mi amor hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad tus hermanos son los pobres respetar la religión merceditas san martín merceditas san martín gurisita de papá soy nacido en yapeyú tu alma suena chamamé serás lo que debas ser o serás nada es mi ley amará la libertad gurisita de papá no es la riqueza plata y oro ya verás amé a mi patria y lo que tengo es lo que di esa es tu herencia hija mía no olvides medallitas y recuerdos nada más más y 2 y ah y Pasiones en la historia argentina Radio Arte volviendo a las aulas para aprender jugando y cuidarte Agradecimiento a Sofía Velásquez y Alejandro Sánchez Por permitirme junto a Lugo Mena estar este ratito aquí en Radio Arte del Consejo General de Educación Coordinación de la modalidad artística Bueno, gurizada, así llegamos al final mostrándoles esta obra que titulamos con Pacho O'Donnell Pasiones en la historia argentina Y me acompaña en la parte técnica y musical el profesor de música Bugo Mena No se olviden que la chamarrita entrerriana es la delfina cantando Se hizo canto y va volando y es de luz en la mañana Cuando atardece azulgrana del último resplandor es una entrerriana flor La ves aunque no la mires Espera a Pacho Ramírez para cantarle su amor Pasiones en la historia argentina Hasta la próxima Pacho Ramírez para cantarle su amor Pacho Ramírez para cantarle su amor Día del camino y de la educación vial En Argentina el 5 de octubre se celebra el día del camino y de la educación vial Esta fecha se celebra debido en que en 1925 se realizó el primer congreso panamericano de carreteras Que marcó el inicio de la expansión de las rutas en el país y fue símbolo de la integración entre los pueblos y el desarrollo Asimismo la fecha coincide con la creación de la Dirección Nacional de Vialidad en 1932 El encuentro tuvo como objetivo articular políticas viales y aduaneras Tareas de mantenimiento de ruta y establecimiento de una comisión permanente Para la redacción de reglas uniformes sobre circulación de tránsito entre otras acciones Tras el encuentro se declaró al 5 de octubre y como el día del camino La fecha es un motivo para poner de manifiesto la necesidad de generar acciones Que transcienden en el tiempo, orientadas a la enseñanza, la comprensión de lo que significa el respeto Hacia las leyes que rigen el tránsito En nuestra provincia y en las últimas estadísticas publicadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial Fallecieron 192 personas Es por esto que para el Consejo General de Educación es tan importante reafirmar conocimientos Y poner énfasis en la educación vial Para que nuestros estudiantes adquieran no solo los saberes de seguridad vial sino también valores Para conmemorar este día queremos hablarte sobre la movilidad sustentable Movilidad sustentable ¿Qué es la sustentabilidad? En ecología, sostenibilidad o sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen productivos con el transcurso del tiempo Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno Por extensión, se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos Este concepto nace debido a la preocupación por los problemas del medio ambiente y social Se buscan alternativas de movilidad armoniosas con la naturaleza, el agua, el aire y la salud Es así que el desarrollo sustentable tiene tres componentes esenciales que deben tenerse en cuenta Y son igualmente importantes para el logro de un futuro mejor El ambiente, la sociedad y la economía Es decir, que la idea no es tener más cosas, sino una mejor calidad de vida La sustentabilidad se preocupa por la conservación del medio ambiente A través de la utilización de transportes y maquinarias alternativas Que no consuman energía generada por gas, nafta, diésel u otro tipo de combustible fósil El Ministerio de Transporte de la Nación creó un programa sobre movilidad sustentable Donde invita a diferentes empresas, universidades, ONG, comercios a trabajar para crear un cambio de paradigma en el país Se trata de implementar acciones que fomentan los desplazamientos a pie, en bicicleta y transporte público Como también el uso eficiente de los vehículos motorizados A su vez, incentivan las buenas prácticas en seguridad vial para prevenir y disminuir los accidentes de tránsito Mediante la educación vial, el uso de elementos de seguridad y la elección adecuada del modo de transporte y el recorrido Desde el programa Educación y Seguridad Vial Te damos estas recomendaciones para unirte a la movilidad sustentable Utilizar el transporte público todo lo que puedas Usar bicicleta también es una muy buena opción para desplazarnos Compartir el auto reduce gastos y disminuye el número de vehículos en la vía pública Caminar siempre que sea posible ayuda al bienestar físico, a la salud Asignar este día al camino y a la educación vial Es promover la reflexión acerca de los siniestros viales que se producen en las vías públicas Y favorecen el aprendizaje de las normas y conductas tendientes al logro de una mayor seguridad vial La celebración está incluida en el calendario escolar Para que los estudiantes de toda la provincia descubran la importancia que para el desarrollo de las sociedades Tienen los caminos Sin embargo, a la par del crecimiento de las vías de comunicación También se incrementaron las posibilidades de los accidentes de tránsito Es por esto que en consonancia con esta celebración Las escuelas refuerzan la importancia de la educación vial para que los estudiantes, docentes y la comunidad en general Cumplan las normas viales El día es tenido en cuenta para reafirmar el conocimiento y el respeto por las leyes de tránsito Como una forma de favorecer la convivencia humana Seguridad vial brinda charlas de concientización y capacitaciones a estudiantes y docentes de todo el país También promueve cursos online para los ciudadanos y forma a los agentes de tránsito Dedicar esfuerzo al trabajo en la educación vial es importante Porque es la base para generar un verdadero cambio cultural La presencia en las escuelas Las capacitaciones a docentes, a estudiantes, a los ciudadanos en general Y los espacios de concientización y aprendizaje son parte de este cambio que necesitamos Y que en el futuro los chicos van a ser protagonistas ¡Suscríbete al canal! Te voy a contar mi historia de tristezas y de gloria Fuerte, salvaje y valiente soy guardiante de la memoria Hubo un tiempo que fui líder de estas tierras tan amadas Y fui libre caminante bajo el sol de la mañana Me gustaba tanto el río, los esteros y bañados El Paraná con sus olas y el Iguazú enamorado Me gustaba trepar alto y rugir muy fuerte al viento Que se enteren de mi grito y que me tengan respeto Porque soy Yaguarete, soy Ibereño y Correntino Soy, soy, soy Yaguarete, el monte siempre fue mi hogar Porque soy Yaguarete, soy el rey de los felinos Soy la huella en el camino y la tierra es mi país Pero el hombre fue llegando con sus costumbres urbanas Y de a poco fui muriendo, no quedaba casi nada Sin espacio ni comida, sin mi selva tan querida Sin la libertad sentida, se fue apagando mi vida Ay, llora la tierra, llora La muerte de sus hijitos Animales, plantas, ríos, se van quedando solitos También el hombre que cuida, sando mi tierra dolida Ya no hay más cazadores, acechando mi guarida Tengo amigos que ahora cuidan de mi cría y mi familia Porque también los humanos son la tierra y son la vida Hace poquito nacieron dos bebés Yaguarete Y los esteros presienten la vuelta de su payé Los pájaros cantan fuerte, la selva brilla Y el río, el río corre esperando jugar con su viejo amigo Porque soy Yaguarete Soy del estero correntino Soy, soy, soy Yaguarete El monte vuelve a ser mi hogar Porque soy Yaguarete Yo soy el rey de los felinos Soy la huella en el camino Soy salvaje y peregrino Y la tierra Yaguarete Es mi país Para la república Yaguarete Para la república Yaguarete Estudiantina Son químicos y doctores Cirujanos y dentistas Caramba y zamba la cosa Vivan los especialistas